Música Quizá no tenemos el dinero para desarrollarlo todo Porque lo que yo hiciera es que lo trato de segmentar en dos Uno, la primera mitad que es la que da de fuente a la calle principal La que da para allá Hacia allá, ¿verdad que sí? Entonces todo lo que me hace allá, ahí hace apartamento Y todo lo que está atrás de la casa, pues quizá mantengo los gallos Aquí lo mantengo, de manera que el negocio sea para él Ahora, si el presupuesto en uno, a mí me alcanza Para desarrollar todo, lo hago todo Ya No solamente lo que pasa en el primer nivel Sino que en este terreno, el edificio Puede aprovechar cuatro niveles Yo tengo un espacio que es el primer nivel Tengo otro espacio que es el segundo nivel Y tengo otro espacio que es el cuarto nivel Si el dinero me alcanza, comienzo a trabajar los cuatro niveles aquí arriba del primer módulo Uno, dos, tres, cuatro Si el dinero todavía no me alcanza, comienzo aquí atrás Y hago uno, dos, tres, cuatro Ahora, si el dinero no me alcanza No puedo Tu aquí uno, doy tres y dejo los gallos Exactamente Porque los gallos me están generando dinero Sí Los gallos, esto es un negocio al final Entonces, a mí no me interesa Lo que la tierra esté haciendo para darme dinero Lo que yo no sé es que me devuelva el dinero para atrás Sea a través de los gallos, a través del apartamento A través de lo que nos inventemos Pero por etapas Lo que no puedo hacer es un edificio Es un edificio De un solo nivel Que me quita la posibilidad de los gallos y de los apartamentos Entonces aprovecho el espacio vertical Exactamente Si puedo hacer cuatro apartamentos No puedo hacer uno, dos, tres, cuatro Hago uno, dos, tres, cuatro en altura De manera que yo multiplique el tejeno cuatro veces ¿Verdad que sí? Y los gallos también se dejan Es decir, mañana De ese dinero que me dio este edificio De lo que me produjo este edificio De estos apartamentos que compré Que vendí De la operación que hice Esto se va a convertir en dinero Tenemos que tener la suficientemente disciplina Para decir, no lo voy a gastar Y lo voy a invertir ¿Dónde? En el siguiente etapa Y ahí hago uno, dos, tres, cuatro Otra vez ¿Entendió? De manera que el dinero vaya trabajando Junto con Dani y con usted Nuli Yo necesito de una forma Que las dos etapas se dividan en algo así Porque yo necesito Que los edificios Si vamos a hacer la primera etapa Toda la parte de adelante Me dé hacia esta calle El concepto abierto aquí Y el concepto abierto aquí Y aquí Tengamos 180 grados De visual para afuera Pero esto va a ser la primera parte Y la segunda parte Yo necesito que sea así Y así De manera que aproveche La calle secundaria Que es esa que está ahí Exacto Y esa que está ahí Pero primero Voy a vender Y alquilar La parte Esta parte de adelante Que es la que va a ser más cara Porque va a ser La calle principal Y con este dinero Que me genera aquí Pues lo meto En la calle secundaria Que me va a generar los otros Y los gallos ¿Dónde los pongo? Los gallos los pongo Donde no tienen vista Que hay aquí atrás Porque también es un negocio ¿Me entendió? Entonces los gallos no importan Que estén atados en la equina Los potes es que también existen Porque así Le saco dinero a los gallos A la primera etapa A todo el mundo Y aprovecho Pero en altura En altura el tema Lo que veo muy bien aquí Es la altura El sol aquí Va a nacer en un punto Y va a morir en otro Si el sol hace así El sol va a estar aquí 8 de la mañana Va a estar aquí 10 de la mañana 12 del mediodía 3 6 de la tarde 8 Si yo sé cómo se mueve el sol Arriba del terreno Pues yo voy a saber Cómo voy a organizar Estos espacios Que van a ser para apartamentos De manera que yo le voy a dar A las áreas que son muy húmedas Baños y cocinas Mucha hora de sol Las voy a colocar por aquí Para que el sol elimine La humedad que se da En estos espacios Se va dando cuenta Y al eliminar la humedad También me sirva de escudo Para los espacios Que queden abiertos Pero mirando la calle ¿Me da bien a entender? Así Entonces eso ayuda A que el apartamento No es que sea más caro Sino que se distribuya Porque no hay más conveniente Lo mismo que pasa aquí Ok Aquí el sol va a venir En esa dirección Entonces yo voy a colocar aquí Los espacios más húmedos De manera que aquí adelante Me queden los balcones Y las habitaciones Con vistas Y se vea el concepto abierto Más grande Eliminando el laberinto Ahora Si el dinero me da Para yo hacer El proyecto completo Lo que va a pasar es Hago el proyecto completo así Y coloco aquí atrás Los parqueos Con una entrada Porque los parqueos No necesitan Que Tienen visual para afuera Si no lo que quiero Es que se vea más grande Porque todo el proyecto Es en función A Estado Cara Subtitulado D Именно No necesitan